Bueno señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con... Tico Man, contando del 1 al 10. Esta vez cantado en ópera. Como Vaxone dice... 10 minutos, tiene que estar así... Bueno, este es un 10 en 10 de villanos que andaban buscando pareja. ¡Oh my God! Que ya hemos hecho un tema de eso antes, pero... Es que hay un belgo de villano, Horny. Ah, Horny. Según yo estaban jugando póker y querían dos haces. No, no. No, Horny. Bueno, algunos. Pero básicamente están buscando pareja, ya sea por que a huevo están Horny o por parte de su flag o lo que sea. Entonces, el número uno, Lopan. Víctor de Little China. Big Trouble in Little China. Uy, están viendo... Sí, lo estamos viendo. Sí, que... Este chema que quería... Sí, acuérdate que lo que quería era sacrificar a una chica de ojos verdes, una chica especial, que... para poder volver a recuperar su cuerpo joven. Entonces, al final encuentra dos, dos chicas. Una dijo, y entonces dijo, ¡ay, qué chivo! Una me puedo casar, y con la otra la puedo sacrificar. Entonces ya obtengo los dos beneficios. Porque no era como tan difícil de encontrar a una chica de ojos verdes en esos países. La pregunta es, ¿cuál de las dos es la que realmente está haciendo sacrificar? Sí. Buen punto. Bueno, pero acuérdate que encontrar a una chica de ojos verdes, pero después hacía un ritual donde tenían que tocar una esfera, no sé qué, hacer una espada y... Y se le quemaban los ojos y ya no iban a ver. Se le caía el lente. Bueno, creo que ya sonó. Lente contacto. Ya, ya, ya sonó. Ah, ya, ok. Si no se oye. Se oye, pero... La campanita no se oye. Bueno, el número dos, Jafar. ¿Jafar? Sí, está bien. Sí, con la... Con la Jasmine. Pues al final sí, acuérdate que obtiene el poder del genio y bueno, aquí soy macizo de todo el país, pero dijo, bueno, me caso con esta y me hago oficialmente el heredero. Sí, ya me tiene. Del trono. Del reino. Que antes de hacerse, de tener los poderes del genio, ya andaba así como que queriendo... queriendo que la juntaran con Jasmine. Pero al final, bueno, me... Hasta le dice al genio, ay, mira, acepta que se enamora de mí, el genio. No, mira, las reglas. Sí, era una de las reglas. Ajá. Pero después, para distraerlo, mientras Aladino está haciendo alguna onda, hasta sale una secuencia ahí medio sexy que la Mara de esa época estaba así como... Oh, se despertaron un poquito. Ahí está. Bien. Número tres. Betelgeuse. Al final, lo que quiere hacer el tipo es casarse con Lidia porque de alguna forma, no explica muy bien por cómo, eso le iba a permitir que se quedara en el mundo... en el mundo real, digamos, no en el mundo espiritual, pero que se quedara aquí indefinidamente, porque él... Cabal, si lo querías invocar, decía su nombre tres veces, si lo querías mandar de vuelta a otro lado, volvías a decir el nombre. Entonces, no sé, que al casarse con ella, algo iba a ser. Ahí no, no, no sé. Son bien enamorados estos planes, vean. Sí, parece. Me acuerdo que cuando discutimos la película, en la obra, la versión de la obra de teatro daban más detalles al respecto, y nos quedamos, nos friqueamos cuando era, cuando explicaron, nos enteramos el porqué, pero ya se me olvidó. Bueno, la verdad que no me acuerdo de la película, menos de ese detalle. Bueno, de ahí el siguiente, el villano Frollo del jorobado de Notre Dame, que este lo que quería era jorobarse a la Esmeralda, él no quería pareja, él quería saltarse la noche de bodas. Voy a ver que todas estas películas no las entendió. No, pues sí, es que este tipo vio a la Esmeralda ahí bailando y dijo, ah, venga, hasta tiene todo un número musical que se llama Hellfire, que así que yo quiero a esta bicha, y cuenta todo lo que le va a hacer. Pero, claro, el que tenía que ser así como que puro y correcto y ser el ejemplo de moralidad, pero andaba buenísimo. Ah, no sé. Sí, no sé, también. Que la dicha estaba baja. Sí, ¿verdad? Lo dijo a Don Ben, como lo decía en Carrama. Bueno. Porque el jorobado hasta se da jorobo, quizás. Es el enderezo a la jorobada. Es el enderezo a todo, a todo el enderezo. Bueno, de ahí, número 5 del anime Akamega Kill, está S-Death, que esta tiene la muerte en su nombre. O sea, se llama S-Death. Esta... Ya se aparece siempre, o es que la fueron a levantar mientras estaba dormida. Esta es una secuencia donde la chica se lleva al protagonista, Tatsumi, se lo lleva a su cuarto y dice, bueno, No, aquí noche de boda, papá. Y el tipo... El problema es que esta tipa es como que es la Darth Vader del malo de la historia. O sea, es la que llega... Es la mano derecha de un... Es la mano derecha que llega así a imponer a pura fuerza el poder del otro tipo. Ella está totalmente de acuerdo con las políticas opresivas y crueles del... Del... Del miedo. No tiene ningún problema en masacrar pueblos enteros si se ve que están rebelándose. Y el protagonista era uno de los miembros de la rebelión que estaba... Estaba queriendo, sí, quitarle el tipo del poder. Bueno, entonces, ¿quién quería con quién ahí, entonces? Ella con el tipo. No le dio la lógica, pero habría que ver el... No, es que ella no sabía que él era de la rebelión. Eso lo es. Lo veo y dijo, ahora. Ya hay tiempo, pero... Esa no me la creo. Sí, está demasiado buena para ser mala. El número seis, Flash Gordon. Uy, la imagen mini que se le ve. El pobre Min. A ver si puedo agrandar esto. Bueno, el final de la película... El final de la película era el Min queriendo casarse con Del Arden. Iba a ser su esposa número chorrociento, no sé. Y la hija del Min. Ah, la hija del Min. Se pelearon, así tengo un catfight con la hija de Min. Me acuerdo... Esa es la otra que no me creía, que el Flash Gordon no le hizo caso a la hija de Min. Bueno, los votos que hace, algo así como que, sí, va a casar hasta que la muerte lo separe o hasta que se aburra de ella y la desintegre o algo así. Bueno, es lo mismo, la muerte lo separe. Sí, eso es lo que le iba a ayudar un poco a que no separe, la muerte. No había dicho cuáles eran los motivos de la muerte. Porque no le hizo un sandwich como él quería. Sí, pero esa película, a pesar de que era vieja, tenía buen eye candy. Sí, algo, algo. A ver, vale. El siguiente es... ¿Cómo se llama este tipo? El... 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 El conde Magnus Lee del... De la película anime Vampire Hunter D. Que... Este era el malo de la película que salió en 1985, como pueden ver por el estilacho de animación, así, retro, que estamos viendo ahí. Eh... Este lo que quería era, era con la... La... Que la dame en desgracia de este... De la película. Que... Era una chica que se llamaba Doris Langues. Que una chava que... Que el Vampire Hunter, el D, la rescata en algún momento, pero después ahí se meten problemas. Y se tiene que enfrentar con el conde este que la rapta y la quiere casar con ella. Y este... El Vampire Hunter es el que tenía una boca en la mano, vea. Ajá, tenía una mano que... Ajá. Que hablaba. Que conciencia independiente, ajá. Y creo que esa la corta en algún momento y anda por ahí. Como que... Que es el primo, el primo. Ajá. Como que fueran, ajá. De ahí no me acuerdo. Yo la... Me acuerdo que la vi hace años, pero ya no me acuerdo. Yo también. Ajá. Aunque es un clásico del anime. Eh... De ahí, el número 9. Ocho. Este... Ah, sí, vea. Ocho. El número 8. El viano Rothbart. De la película... La princesa... Cisne. Swan Princess. Ah, con razón. Que esta es una de esas películas animadas de princesa, pero que no la hizo Disney. Oh my gosh. Creo que era... Two Century Fox o algo así, no me acuerdo, pero... Pero... No, 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 no prosperó. No. No prosperó. No prosperó. Y trataron de copiar el estilo, el estilo Disney en el dibujo, ¿verdad? Sí. Sí, no sé si tenían animadores de Disney que habían logrado sacar del estudio y que venga a trabajar aquí, le podamos más y haga nuestro estudio de animación, pero al final no le funcionó. Era cabal, el tipo quería casarse con ella porque era la princesa, pues le iba a ser el heredero. Cuando ella se rehusó, le puso una maldición en donde se transformaba en cisne. Entonces, toda la película es como romper la maldición, ya que llega el príncipe, el prometido este, y la salva. De ahí, hoy sí, la número nueve. Nueve. Es Bluto de Oveya. Toda su onda era... Es ese. Oliva. Que la veían hasta tipa seca y decían... Nunca, nunca entendí que le dieron. Pero se la peleaban, todo, constantemente. ¿Uuuh, pues sí? Que era como que la última coca del desierto ahí está la mar, está encima. Eh, pues sí. Y no salía ninguna, aparte, la otra era la laguna. La Alicia Laguna. Entre la oliva o laguna. Entre esa oliva y la oliva. Sí, ahí lo llegas a entender un poco, pero todavía no, como digo, no me lo creo. Y después no salía, salía pilón, el, aquel perrito que desaparecía y el cocolizo. Capaz cocinaba rico, no sabemos, en realidad. Lo único. Algo hacía rico. Ajá. No necesariamente la cocina. Sí. Pero que sí, y siempre el dibujo fue, fue así, nunca cambió estilo. No, después lo, dependía del artista, lo mejoraron un poco. Nunca le dieron caminas. Y el número 10, el príncipe Humperdinck, de la princesa prometida, de Princess Bride. Que este, el plan era que él se iba a casar con Buttercup, porque él pensaba matarla en la noche de bodas. La quería matar, porque era alguien bien popular, o sea, bien hermoso y todo, toda la gente la quería. Pero la cosa es que él le iba a matar en la noche de bodas, para de ahí culpar a asesinos de la, de la nación vecina, que no creo que se llama. Florin. Y con eso, pues, ya iba a justificar una guerra, pues, que él podía llegar ahí a destruir, a invadir, lo que sea, pues, no sé qué iba a ganar con. Sí, pero ahí no era tanto que él, o sea, casarse con ella era parte del plan. Ajá, correcto, estaba buscando pareja porque era parte del plan. Ajá, no es lo que él que se quería. Ajá, ella, pues, accedió a casarse con él porque él, en ese momento, creía de que Wesley estaba, estaba muerto. Pero cuando ve que es mentira y que todo lo que está haciendo, pues, se rehúsa. Vean, ahí está. Albert, te coman. Están los diez bienos. En diez minutos. Muy bien.